... ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Leo! ¡Está rápido! ¡Vale, Wiener, vale! ¡Ayudalo! ¡Vamos, out! ¡Dieto! 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 Pablo, Pablo, cuando Bruno se va muy para allá, vos ocupá el espacio. ¡Dios, los soldados! ¡Gracias! ¡Vale, Abri! ¡Vale, Abri! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, malo! 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 ¡Bien, malo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡No pasa nada, Pablo! ¡Ya está! ¡Adelante la pelota! ¡Viva! 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 ¡Ya está, ya está! ¡No protesten! ¡No hablamos, no hablamos, no hablamos! ¡No hablamos, no hablamos! ¡No importa que no la toque, acabo de decir! ¡No hablamos! ¡Viva! 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 ¡Está Buñaste arriba! ¡Viva! ¡Venga, adelante! ¡Búha, atrás! ¡Atrás! ¡Vení, vení! ¡Dale, pica, pica, pica! ¡Vení, por un bauti! ¡Metete a ayudarte! ¡Vení, vení! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abrir uno! ¡Abrir uno! ¡Adelante la pelota! ¡Adelante la pelota! ¡Mando a la barrera! ¿No es el indirecto? ¡Estoy listo! ¡Abrir! ¡Estoy muy irritado! ¡Estoy listo! ¡Gracias! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Ey Julián! ¡Bien! ¡Erua! Pará, 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 pará No te apures, no te apures Pará, Pablo Véselo, Pablo Bomba, Pablo, bien Guarda, guarda Venga, al fin Venga, Bautín Vos, Pablo Listo No te apures, Pablo, no te apures Fuerte, no le pesa Vengo, atento al rebote Pablo, quedate, no suba Atento al rebote, un minés que me estés Venga, Bautín Guarda, guarda por atrás Guarda, guarda por atrás Vamos Para adelante, para adelante Acercate a U No llega, Pablo Dale, Bruno Venga la mano Dale, Buñasti No se apures, no se apures Tranquilo, tranquilo Tomen aire, diste Vamos que va a salir Vamos que va a salir Tomen aire Bomba, Fili Marcos Dale, Fé Chicos, es el momento Es el momento Bueno, maldito Esto es el momento Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.